TFD Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook. TFD Bordados y Estampados. Óyeme, y esta noche no se pueden perder Hexatlón. Se añaden 4 atletas y 2 son boricua. Miren esto, miren esto. Esta noche, 4 nuevos atletas llegan a reforzar los equipos. Nicole. A luchar hasta el final. Rodrigo. Vengo a dejarlo todo. Jimmy. Preparado y enfocado. Y Karime. Lista para lo que venga. Ahora enfrentan el desafío más grande de sus vidas. 3, 2, 1. Seguimos haciendo historia. Hexatlón. Esta noche a las 10 y 30 por Telemundo. Yo creo que podemos añadir otro boricua ahí. Pepe, ven acá, Pepe, ven acá, ven acá. Yo estoy seguro que Pepe puede hacer las audiciones y puede caer. Mira, Pepe, tírate ahí. 12 pulchó, 12 pulchó. Dale, 12 pulchó. Dale. Ahí está. Pepe está en condición. Pepe, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Cancela para Hexatlón, Pepe. Eso lo tenemos. Bueno, señores y señores, ya estamos preparados. Estamos listos. Nos vamos con nuestra buena gente de Nuke. Óyeme, tú eres un ganador y tú lo sabes. No te quitas y nada te detiene. Mira, al igual que tú en Nuke University, seguimos adelante con nuevos programas para llevar tu pasión a otro nivel. Matrículate ya en estos nuevos bachilleratos que están al día como administración de empresas con concentración en finanzas, en gerencia de proyectos o en mercadeo de medios sociales. Y además, tienen una nueva maestría en tecnología de la información Nuke University. Oriéntate hoy en Nuke.edu. Bueno, ya yo estoy listo. Nos vamos con el abecedario. Tengo la primera participante, Juvanely. Juvanely, ¿cómo estás, mi amor? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿De qué pueblo vienes? Bayamón. De Bayamón. Juvanely, yo tengo 200 dólares gracias a Nuke University. Esto es el abecedario. Yo te voy a empezar a preguntar cosas con las letras del abecedario desde la A hasta la Z. Si te la sabe, me la contesta. Si no, me dices paso para que tengas oportunidad. ¿Está bien? 200 dólares en juego. Un minuto 30. Juvanely, bien fuerte al micrófono. Preparada. Juego del abecedario. Jueguen en su casa. Ya. Dime un continente con la letra A. Australia. Dime un grado académico con la B. Paso. Dime una bebida con la C. Coca-Cola. Animal de la prehistoria con la D. Dinosaurio. Dime un cuerpo celeste con la E. Paso. Dime una crema de desayuno con la F. Farina. Dime dónde se crían las gallinas con la G. Paso. Artículo de cocina con la H. Horno. Dime un país con la I. Paso. Estilo de piscina con la J. Paso. Prenda tradicional japonesa con la K. Paso. Enfermedad con la L. Lupus. Dime un parte del cuerpo con la M. Mano. Dime una fruta con la N. Naranja. Dime un sinónimo de regalo con la O. Paso. Dime un alimento con la P. Pulpo. Dime un pueblo de Puerto Rico con la Q. Paso. Dime medio de comunicación con la R. Tiempo. Pueblo de Puerto Rico. Quebradilla. Claro, quebradilla, sí. Inclusive yo creo que es el único, ¿verdad? Quebradilla. Para mí que sí. Y están por ahí los de quebradilla. Muy bien. Tengo por ahí preparada la próxima participante, Verónica. Verónica, venga para acá. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Todo bien. ¿De qué pueblo vienes? De Carolina. De Carolina. Ya sabes. Si te la sabes, me la contestas. Si no, me dices paso para que tengas más oportunidad. ¿Está bien, mi amor? Ok. Muy bien. Óyeme, un minuto treinta. Oye, y este miércoles voy a estar en Nuki University de Escorial. Y luego voy a estar en Nuki University de Bayamón, saludando a los estudiantes y pasándola bien chévera allá. Vamos a estar allá en los Nuki University de Escorial y Nuki University en los IBC de Bayamón, allá. Chica, vamos al mambo, Verónica. Un minuto treinta, ya. Dime un gobernador de Puerto Rico con la A. Paso. Dime un juego de mesa con la B. Bingo. Dime una parte de un carro con la C. Paso. Nombre que aparece en la Biblia con la D. Dios. Deporte con la E. Esquiar. Elemento de la tabla periódica con la F. Paso. Consola de videojuego con la G. Game Boy. Un idioma con la H. Hispano. Videojuego con la I. Paso. Pueblo de Puerto Rico con la J. Paso. Deportista con la K. Paso. Dime una canción con la L. Paso. Un insecto con la M. Mariposa. Dime un color con la N. Naranja. Animal marino con la O. Paso. Autor de libros con la P. Paso. Apellido con la Q. Quitumbo. Estado de Estados Unidos con la R. Tiempo. Quédate un momentito. ¿Cómo se llama el apellido? Quitumbo, el mío. ¿Así mismo es? ¿De verdad? Sí. ¿Y de dónde es ese apellido? Colombia. De Colombia. Por eso es que la escuché. Es raro. Es colombiano. Muy bien. Bueno, me dicen, señoras y señores, que la ganadora de los 200 dólares pase al frente, al micrófono. ¡Yuaneli se lo llevó a los 200 dólares! ¡Yuaneli! Gracias. Muchas felicidades, Joaneli. ¿Qué vas a hacer con los 200 dólares? Para mi hijo. ¿Para tu nene? Tengo dos. ¿Cuántos nenes tienes? Una nena de seis años y una nena de cuatro. Muy bien. Para echar para adelante, ¿verdad? Claro que sí. Son buenos. Gracias, Joaneli. Gracias por haber participado. Verónica, gracias por haber participado. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de MMM. Óyeme, con MMM a tu mesa, ahorras, pero mira, mucho, mucho más. Ya tú sabes que MMM a tu mesa te hace más fácil comer saludable porque aprende cuáles alimentos son buenos para prevenir algunas condiciones. Pues ahora, cada vez que ordenes, te dan 10% de descuento en tu primera orden, 15% de descuento en tu segunda orden y en tu tercera orden, 20% de descuento, como siempre. La entrega es gratis. Por eso es que MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Ordena tu compra hoy por teléfono o en la aplicación móvil de MMM. Puedes pagar con tu MMM, FlexiCard, tarjeta de crédito, tarjeta de la familia o ATH móvil. ¡Facilito! Come saludable y ahorra con MMM a tu mesa. Ya estoy listo. Por aquí está Elizabeth con nosotros. Elizabeth, el micrófono. Bienvenida. Bienvenido. ¿De qué pueblo vienes? De Jayuya. ¿De Jayuya? De Jayuya. Jayuya. Al pueblo del tomate. Mira, yo fui una vez a Jayuya, a la plaza pública de Jayuya. Inclusive fue con MMM, fuimos a hacer una, en María, fuimos a llevar suministros a la plaza pública de Jayuya. Y a mí me encantó tanto que hay tanta gente humilde y buenas personas en Jayuya. Que me llevaron, me llevaron frutas, vegetales, me llevaron todo allá, me dieron un cariño bien chévere en Jayuya. Te queremos mucho allá en Jayuya. Gracias. Mucha gente te ve allá. Gracias, Elizabeth. Elizabeth, yo tengo hasta 200 dólares. Esto se llama Encuentres Rojo. Hay una ficha roja en cada línea. Tú me tienes que decir en dónde está. Por cada roja que tú encuentres, yo te doy 20 pesos. Elizabeth, comenzamos. Comenzamos. ¿Dónde está la roja, Elizabeth? ¿En tu lado, en mi lado o el centro? En tu lado. ¿En mi lado? ¡Sí! Empezó bien, mi amiga Jayuya. ¿Dónde se puede comer en Jayuya, a Chévere? Este, está La Casona. La Casona. En La Casona. En La Casona. En La Casona. Y está también por La Piedra Escrita. Ahí, La Piedra Escrita. Ah, pues ya sabemos, Adolfo, para Jayuya. Sí, eso es, ya. Y Pepe Paga. Elizabeth, ¿dónde está el arroz? ¿En tu lado o mi lado o el centro? Café nativo. Café nativo, te me dicen también Jayuya. Y este, en mi lado. ¿En tu lado? No, estaba en el centro ahora, pero tranquila. No, tranquila. Elizabeth, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En el centro. En el centro, vamos allá. No, estaba en el lado mío. En tu lado, Elizabeth, ¿en mi lado o el centro? En tu lado. Mi lado. No, estaba en el centro. Elizabeth, ¿en tu lado, mi lado o el centro? Déjame mirar. En mi lado. En tu lado. ¡Sí! ¡Eso! ¡Tienes 40! En tu lado, mi lado o el centro. En tu lado. Mi lado. No, estaba en el centro. Elizabeth, ¿tu lado, mi lado o el centro? En tu lado. Mi lado. No, estaba en el centro. Elizabeth, ¿en tu lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿Tu lado aquí? ¡No! ¡Ay, Elizabeth! En tu lado, mi lado o el centro. 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 ¡No! De casualidad, ¿tú saludaste a Raimondi? Sí, a todos. Eso fue, eso fue. Elizabeth, ¿quieres llevarte los 40 pesos y jugar por 20 pesitos o quieres jugar por todo o nada? ¿Por todo o nada? Todo o nada. Hay un gran problema, Elizabeth. Yo no sé dónde está. Yo tampoco. ¿En dónde está, Elizabeth? ¿En tu lado, en mi lado o en el centro? Por todo o nada. Elizabeth, me encantaría que te lo lleves para Jaiuya. ¿En tu lado, mi lado o en el centro? En el centro. En el centro. Todo o nada a la una. Todo o nada a las dos. Elizabeth, dice que está aquí la roja. ¿200 dólares y... 200 dólares, Elizabeth. Muchas felicidades. Saludos a la gente de Jaiuya. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo ya. Vengo ya. Vengo ya.